Debido al gran aumento del ambulantaje en la capital del estado de Chiapas, el alcalde de esta ciudad, Samuel Toledo Córdoba Toledo, en entrevista mencionó que se esperan en los próximos meses la creación de dos mercados municipales, esto para disminuir el número de ciudadanos que venden sus productos en las banquetas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Con Comercio Ambulante estamos teniendo pláticas con líderes que de alguna forma nos han previsto y nos han propuesto que si les damos un lugar adicional podrían irse ahí, así que estamos trabajando también presentando un proyecto para que haya otro mercado, un mercado que pudiéramos establecer sobre todo la parte de artesanías y bueno pues trabajando con los líderes para que no tengamos que estarlos quitando un día y se ponen al otro. Estamos trabajando con ellos, tenemos ya dos opciones muy reales en las colonias, uno es digamos en granjas que ya se está instalando los domingos, si hay que ordenarlos porque también afecta digamos las vías y lo que queremos hacer es que se tenga limpieza siempre y todas las gentes que tengan ahí puedan tener su tarjetón bien regulado para que tampoco sufran ahí desalojos. En ese sentido, Córdoba Toledo mencionó que seguirán los operativos hacia los ambulantes ya que deben contar con sus tarjetones correspondientes, el cual mencionó que hay un padrón de cuatro mil vendedores donde solo cuentan con un registro de mil quinientos vendedores. Lo que estamos haciendo es revisar todos los tarjetones que se tengan porque recuerden que tenemos un padrón de mil quinientos de los más de cuatro mil que hay hoy y nos están además viniendo gente también de otros municipios, inclusive de otros estados, lo que queremos es darle el trabajo precisamente a la gente chapaneca, a los tuxlecos que tienen establecido ya ese lugar. Noticias, TBC Chiapas punto com.